La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación Silvio Velar, analizó varios puntos en reunión. Fueron dos temas. El tema uno es un aumento de presupuesto solicitado por la Secretaría de la Defensa Pública. Y consideramos que es bueno transparentar todo y que venga el ministro y nos explique sus necesidades. Y claro que nosotros vamos a atender una vez que la transparencia, que es lo que venimos abogando por todos lados, sea atendida. Que podamos todos saber cuál es el problema, qué institución agarró, qué institución heredó. Y a partir de ahí trabajar juntos. Invitamos para la próxima sesión al ministro de la Defensa Pública. Él nos va a seguramente mostrar lo que recibió, por qué necesita esa ampliación. Y nosotros por supuesto que si es atendible vamos a apoyar. El segundo tema fue una ampliación para siete cargos en las circunscripciones judiciales del interior, que fue aprobado por unanimidad.